Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Día tenso en el juicio del caso Sobornos. En este quinto día de audiencia, un testigo ha confirmado la entrega de dinero para Alianza País. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Otro de los convocados confirmó que los eventos del partido de gobierno de Rafael Correa eran pagados con dinero de contratistas del Estado. Empezamos con el detalle de este tema. La audiencia del caso Sobornos en su quinto día, por poco, se le va de las manos al juez Iván León, cuestionado en reiteradas ocasiones por los abogados de los 21 procesados y observado por la propia fiscal general. Ha sido una jornada en la que los testigos dijeron su verdad en medio de un tenso interrogatorio de las partes procesales. Un presidente del tribunal que está sometiendo a las defensas técnicas a sus arbitrios. No obstante, hubo revelaciones y entre ellas, el testimonio del exsecretario de la gobernación del Guayas de Viviana Bonilla, Gustavo Bucaram, ha dicho bajo juramento que recogió, contó y entregó 100 mil dólares en efectivo para la campaña de Bonilla a la alcaldía de Guayaquil en 2014. Bucaram dijo que Viviana Bonilla le envió a Quito para retirar el dinero, que retiró el efectivo del edificio Concord en la oficina de Pamela Martínez, que a su regreso a Guayaquil entregó el dinero a Viviana Bonilla y a su esposo, y que el viaje le pagó la gobernación, pasando los viáticos como asignación de trabajo. La defensa de Bonilla se ha limitado a decir que Bucaram miente. Le he preguntado que cómo es posible que el señor pueda pasar los controles de seguridad del aeropuerto con 100 mil dólares en su mochila, y él ha dicho que no, que no tuvo ningún inconveniente. También en la audiencia desde España, vía telemática, testificó Pedro Espinosa, ex asesor de Alexis Mera, quien confirmó que en dos ocasiones llevó sobres de Pamela Martínez para Alexis Mera. No ha confirmado el contenido de los sobres. También dijo que viajó a Brasil en una ocasión por el caso Odebrecht, en compañía de Alexis Mera y un periodista. Dos testimonios que para fiscalía refuerzan su teoría del soborno. Por su parte, productores de televisión, fotógrafos y organizadores de mítings políticos han confirmado que fueron contactados para eventos de Alianza País, que posteriormente fueron pagados por empresas privadas. Entonces, coincidentemente, contratistas del Estado. La polémica surgió por el testimonio de Ernesto Guerrero Uyauri, organizador de eventos a quien su primera intervención se le olvidaron algunos episodios. Por ejemplo, no recordó a beneficiarios de eventos, tampoco recordó eventos pagados por empresas contratistas. La fiscalía pidió que se lo declare testigo hostil, y a su regreso a la sala reconoció que sí ha trabajado con Alianza País muchos años. Y se acordó de algunas facturas que constan en el proceso. Y es que la fiscalía sostiene que estos eventos y fiestas de Alianza País fueron pagados con dinero de contratistas a cambio de contratos con el Estado. De ahí el testimonio de Santiago Carrera, un productor y fotógrafo, quien reconoció que la agencia UMA Creativa lo contactó para un evento de Alianza País, que realizó el trabajo para Alianza País, y que el pago lo direccionaron a la constructora Hidalgo e Hidalgo. Constructora que sí, fue contratista del Estado. El quinto día de audiencia fue tenso, por momentos atropellado, pero con importantes revelaciones que deberán ser valoradas más adelante por el tribunal del caso. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.